En las últimas horas, las autoridades se pronunciaron ante la captura de un hombre de 22 años de edad y la incautación de armas y dinero en efectivo en desarrollo de planes de registro y control que se vienen adelantando en el municipio de Puerto Wilches, en el sector del barrio San Rafael. Las armas y el dinero fueron encontrados camuflados en la parte trasera de una camioneta en la que se movilizaba, en donde inicialmente se encontró la suma de 50 millones de pesos sin que diera una respuesta de su procedencia. Se logra interceptar a una persona que se movilizaba en un vehículo tipo campero en la jurisdicción del municipio de Puerto Wilches, a la cual inicialmente se le encuentra un arma de fuego tipo pistola con munición para la misma, un arma ilegal. Posterior a la requisa que se le hace al vehículo, se encuentra un total de 307 millones de pesos los cuales también fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente. Pero las investigaciones, luego de que las unidades de la seccional de investigación criminal al solicitar a la Fiscalía General de la Nación realizar inspección al vehículo se observan partes modificadas en el baúl, donde se encuentran 13 paquetes con dineros hallados la suma de 257.750 millones de pesos en billetes de 50.000 pesos el cual fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con el dinero incautado al día anterior para un total de 307.750.000 millones de pesos incitados por las autoridades. Bueno, estamos haciendo las verificaciones, sabemos que es una persona que no tiene su arraigo aquí en la jurisdicción del Departamento de Santander, es una persona que viene desde el Cesar y pues estamos verificando la procedencia de este dinero, cuál era la actividad económica y pues esperamos que con la Fiscalía General de la Nación logremos a través del proceso investigativo pues poder dar una información concreta. Asimismo las autoridades invitaron a la comunidad en general para que brinden información oportuna que permita la captura a personas dedicadas a la Comisión de Actividades Ilícitas comunicándose a la línea de emergencia 123.